Bienvenidos y bienvenidas a Tunjuelito te informa, el boletín semanal donde te contamos todo lo que sucede en la localidad sexta de Bogotá. Iniciemos. Durante este fin de semana, el alcalde local, Josep Plaza, lideró distintas actividades en el marco de la celebración del Día de las Niñas y los Niños. Vacunatón, juegos, música y arte hicieron parte de las actividades dedicadas a los más pequeños de Tunjuelito. Hoy tuvimos una jornada muy intensa porque tuvimos cuatro actividades en diferentes puntos aquí en la localidad de Tunjuelito. Comenzamos en el parque El Tunal, en articulación con la Surbred, tuvimos una vacunatón y asimismo una oferta de servicios dirigida a seguir complementando el esquema de vacunación de los niños y niñas. Segundo, nos fuimos a una intervención de zona segura en el parque Los Roscones, en el sector de Venecia. Ahí estuvimos trabajando con la comunidad, articulándonos también con diferentes entidades, recuperando ese espacio en pro de la seguridad integral. Luego nos dirigimos a lo que es el Jardín Infantil Pablo de Tarso. Ahí estuvimos en un acompañamiento con integración social, en unas actividades dirigidas al mes de los niños y niñas. Y finalmente estamos aquí en lo que es el sector de San Benito, en una actividad de Sinal Barrio, fomentando y siguiendo fortaleciendo la seguridad aquí en nuestra localidad. Se llevó a cabo el tercer Consejo Local de Política Social sobre Infancia y Adolescencia, con la presencia de la comunidad y el alcalde, Joseph Plaza. Estamos en nuestro tercer club, aquí en el Auditorio Garri García Márquez, en el parque El Tunal. Y estamos muy contentos porque en un trabajo articulado con las diferentes entidades, logramos ver las diferentes perspectivas de cómo se ha venido erradicando y trabajando en estrategias para lograr la eliminación del trabajo infantil. La idea es que podamos seguir aportando. Hoy nos llevamos varios insumos de esas perspectivas de los niños, niñas y adolescentes para seguir garantizando los derechos de los niños y niñas aquí en la localidad de Tunjuelito. No olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales y en la página web de la Alcaldía, www.tunjuelito.gov.co. ¡Gracias! ¡Gracias!